¡Hola! ¡Ya los vi! ¿Están listos y listas para empezar su clase? ¡Qué bueno! ¡Me da mucho gusto! Antes de iniciar voy a quitarme mi cubrebocas tomándolo de las agarraderas sin tocar la parte exterior y lo voy a guardar en mi bolsita. Y nuestro tema del día de hoy dice, ¿cómo es la cueva de un oso? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? ¡Qué bueno! Vamos a darle la bienvenida a Oscar para que nos acompañe en esta sesión. ¡Hola, Oscar! ¿Estás bien? ¡Hola, maestra Lenny! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Déjenme recuperarme un poco. ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a quitarme también mi cubrebocas y tomándolo de la parte exterior lo guardo en mi bolsita y ahora sí respiro un poco mejor. ¡Ah! Es que ¿qué creen, maestra Lenny? ¿Qué? Me venía persiguiendo un oso. ¿Un oso? ¡Sí! ¡Un oso! Es que creo que se escapó de su cueva porque yo estaba por allí buscando un tesoro y entonces tal vez estaba dormido, tal vez estaba hibernando y pues todo se dio así y de pronto lo sentí detrás de mí y entonces empecé a correr, a correr, a correr y por eso se me hizo un poco tarde. Oye, Oscar, ¿y no habrá sido un perro? ¿No? Bueno, pues, puede ser porque cuando a uno le da miedo tiende a exagerar ciertas cosas. Ahora que lo pienso, los osos no ladran, ¿verdad? ¡Ay, no, no creo! ¿Y de qué tamaño era el oso que tú viste? ¡Uy! Era, era como, 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 así. ¡Ay, no, Oscar! Yo creo que no era un oso. No, pues no, tal vez sí era un perro, maestra Leni, de la que me salvé. Bueno, pero tu historia estuvo muy, muy interesante porque nos pusiste a pensar sobre las cuevas, sobre los osos y sobre qué tan peligroso puede ser un animal de ese tipo. Claro. Ay, bueno, el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre ese tema, sobre los osos. Las niñas y niños seguramente conocen a este animal porque en preescolar, ¿recuerdan que vimos este tema? ¿Sí? ¿Recuerdan que hay diversas especies que viven dentro de cuevas? Claro. Porque los osos no son la única especie que vive dentro de una cueva. No, no, no. Tienes toda la razón. ¿Tú recuerdas otro animal? Alguien que viva en una cueva, por ejemplo, uno que tiene alas y que a algunas personas les da miedo. El murciélago. Ah, no, no es el vampiro. Ah, bueno, el murciélago. El murciélago. Sí, sí. ¿Tú crees que haya búhos que habiten en cuevas? ¿Búhos? Esa es una buena pregunta. A ver, niñas y niños, ¿ustedes qué creen? ¿Sí? Sí. Sí. Hay algunas especies de búhos que sí habitan en cuevas. Así como también, por ejemplo, las comadrejas. También buscan cuevas para poder vivir. Oye, pero estoy pensando, ¿qué es una cueva? Ya dijimos que la cueva y la cueva, pero ¿qué es una cueva? ¿Ustedes saben qué es una cueva? Ah, ya sé. Es ese elemento que utilizamos para que llueva. Una cueva. Sí tiene que ver con el lugar en el cabita un oso, pero hay muchas razones por las que un animal busca una cueva para vivir. ¿Como cuáles? La primera es por seguridad, Oscar. Para que los depredadores o los animales más grandes o más peligrosos no puedan encontrar ciertas especies, hay animales que buscan una cueva. Una cueva puede ser entre las rocas, puede ser a la profundidad de un monte o de una montaña o pueden ser pequeñas cuevas donde viven animales más pequeños. Claro, ya sé qué otro animal vive en las cuevas, los topos. Los topos. Puede ser, puede ser considerada una cueva porque buscan un refugio en el que no los puedan localizar. Ahora, ya hablamos que por seguridad los animales buscan una cueva, pero hay otra razón por la que también habitan dentro de ella. ¿Qué crees que sea? Dentro de una cueva seguramente las condiciones climáticas también cambian. Es decir, si afuera está haciendo mucho frío o cae una gran tormenta y tú entras a la cueva, te resguardas de la lluvia o tal vez puedas encontrar un poco más de calor. Es cierto. Y también estoy pensando que otra razón, además de resguardarse del frío, de la lluvia, de la nieve, puede ser también que los osos y otras especies busquen una cueva para criar a sus animalitos que están recién nacidos y que no los pueden dejar a la intemperie porque, como dijimos, hay depredadores. Por lo tanto, en la cueva están seguros, calientitos, a salvo y ahí es donde mamá oso, papá oso o cualquier otra especie puede llevar los alimentos. Claro, porque las osas y los osos no pueden hacer nidos, ¿verdad? No, no pueden hacer nidos como un pajarito, por ejemplo. Exacto. Ah, muy bien. Oye, ¿tú te sabes el cuento de la cueva? El cuento de la cueva. Ah, creo que no. ¿Ustedes? ¿Qué crees? Sí. Ustedes dijeron que sí recuerdan el cuento de la cueva. Para que tú lo recuerdes y algunos niños y niñas que no se acuerdan en este momento lo recuerden, ¿qué te parece si vamos a ver el cuento? Me parece muy bien. Veamos entonces. En una cueva se veían dos ojos pequeños y ahí llegó un lobo. ¡Au! ¿Qué dijo? Pequeña criatura, ¿no quieres salir a jugar conmigo? Ven, estoy seguro que tú y yo seremos muy buenos amigos. Criatura pequeña dijo, no, 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 gracias. Ah, el lobo se puso muy preocupado e insistió, estoy seguro que te aburrirás en esa cueva. Pero criatura pequeña dijo, no, 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 solo se aburren los aburridos. Yo tengo imaginación. Pequeña criatura, ven a jugar conmigo. Pero criatura pequeña dijo, no, 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 no. Y no salía de su casa ni de día ni de noche. El lobo se puso a esperar. Y a esperar en días de lluvia, en días de sol, esperaba y esperaba a que saliera pequeña criatura de la cueva. Pero pequeña criatura no salía. El lobo pensó y llevó una jaula con pájaros. Y le dijo, criatura pequeña, pequeña criatura, ven a jugar conmigo. Alimenta a los pájaros. Pero pequeña criatura dijo, no, 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 gracias. El lobo estaba desesperado porque pequeña criatura no quería salir a jugar a los árboles. No quería ir a cortar flores al campo. Los días pasaban y pasaban y pequeña criatura no salía. Al lobo se le ocurrió una idea. Y dijo, pequeña criatura, te traje una dona. Tengo hambre. Digo, digo, ¿no tienes hambre? Y pequeña criatura contestó, Ahora que lo dices, creo que sí, tengo hambre. Y la dona, ¿tiene mucho chocolate? Sí, 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 sí. Y el lobo dijo, sí, tiene mucho chocolate. Ven, sal, sal, sal. Y entonces el lobo vio dos ojos pequeños, dos orejas pequeñas y peludas, una húmeda nariz y un cuerpo enorme. ¡Era un oso! El lobo corriendo se metió a la cueva. El oso se estiró. En un santiamén se comió la dona y dijo, Tengo todavía hambre, señor lobo. Señor lobo, ¿dónde está? Y entonces lo vio ahí en la cueva y le dijo, Criatura pequeña, ven a jugar conmigo. Estoy seguro que tú y yo seremos buenos amigos. Y como dice Pepín, este cuento llegó a su fin. Sí, se acordaron del cuento de la cueva. Muy bien. Y nos platica sobre un lobo. Pero, ¿qué te parece si hacemos unas preguntas? ¿Estuvieron muy atentas y atentos? Ay, por supuesto, por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces voy a hacer unas preguntas. Presten mucha atención. Porque la primera dice, ¿Quién llegó a la entrada de la cueva? Muy bien, el lobo. ¿Y a quién se refería que estaba adentro de la cueva? ¿A quién le hablaba? ¿Cómo le decía? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Pequeña criatura. Oye, ¿te acuerdas cómo hablaba la pequeña criatura? Decía, no, 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 no. Siguiente pregunta dice, ¿Cuál fue la respuesta de la pequeña criatura cuando el lobo la invitaba a salir? ¿Qué le decía a la pequeña criatura? No, no, no. Ahora, ¿cuánto tiempo esperó el lobo a que la pequeña criatura saliera de esa cueva? Ay, esperó mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchos días, muchas noches. Y esa famosa pequeña criatura seguía dentro de la cueva. Pero hay algo con lo que convenció a la pequeña criatura. ¿Qué fue? ¿Lo recuerdan? Yo sí me acuerdo porque se veía deliciosa y apetitosa. ¿Y sí se acuerdan? ¡Sí! ¡Sí! Una dona cubierta con chocolate y con unas chispas. Entonces la pequeña criatura sale de la cueva, pero no era ni pequeña criatura. Era un enorme oso pardo, que yo creo que el lobo no se imaginó eso. Nunca. No, no, no. Sí es cierto. Ahora, el lobo, recuerden que se resguardaba en la cueva junto con la pequeña criatura, pensando, me voy a esconder aquí, en lo que sale la pequeña criatura. Para que el oso pardo no me vea, no me vaya a comer. Y resulta que el oso pardo era esa pequeña criatura. Pues no se lo iba a imaginar jamás. No. Se dieron cuenta cómo la cueva puede resguardar del frío, como dijiste tú, de la lluvia, de la nieve, a diversos animales. En este caso, quien vivía dentro de esa cueva era... El oso pardo. Era el oso pardo. Muy bien. Oye, y para seguir platicando más sobre estas características del oso pardo, ¿qué te parece si vamos a ver un video? Me parece muy bien. ¿Y de qué se trata, maestra Lenny? Pues precisamente de eso, de características de este oso. Presten mucha atención, porque con esto podemos hacer una ficha informativa. Ah, muy bien. Podemos dibujar nuestro oso pardo y poner debajo todos esos datos importantes que conocemos de él. Por eso, atentos. Mucha observación. Muy bien. Vamos a ver el video. Vamos a verlo. Ahora podemos conocer otro animal que viva en cuevas. Muy bien. Veamos la siguiente sección de esta imagen. Observo que se trata de un animal muy grande. Tiene dos patas grandes y muy peludas. Así es. Además, este animal hiberna. ¡Ah! Esa es una gran pista. Yo ya sé qué es. Pues veamos un poco más de la imagen. Además de lo que había dicho, ya vi que no tiene dos patas. Son cuatro patas grandes y peludas. Y aparte de todo eso, es carnívoro. Le encanta comer pescado e insectos. También come vegetales y frutos de algunos árboles, dependiendo de la época del año. Ahora sí creo que ya sabemos de qué animal se trata, ¿verdad? Es el oso. Muy bien. Pues vamos a ver la imagen completa. Perfecto, sí era un oso. Y ahora yo voy a registrar la información en la ficha de identificación. ¡Bien! Gracias. Listo. Comencemos. Soy un... ... oso pardo. Oso pardo. Muy bien. La siguiente información es... La cueva en la que vivo es... Yo creo que una cueva de un oso puede ser oscura, muy, muy profunda, con muchos picos agriba, como que si fuera hielo. Piedras... Piedras... ...y animales antundos. Qué interesante lo que dijo Emiliano acerca de los picos de las cuevas y lo profundas que son. La cueva del oso es muy grande, así el oso puede dormir lo suficiente. Como habíamos dicho, de cinco a siete meses. ¿Tú contaste los días? Eran 197 días. ¡Guau! Vamos a registrar. La cueva es grande. ¿Grande? Profunda. De piedra, como dijo Emiliano. De piedra. Y oscura. Listo, muy bien. Siguiente. Me alimento de... ¿El oso se alimenta de qué? ¿Tú recuerdas, Itza? Sí. Recuerdo que la alimentación es variada dependiendo de la época del año. Se alimenta con carne, pescado, insectos, vegetales y algunos frutos. ¡Qué rico! Ponemos entonces carne. Sí. Pescado. Insectos. Vegetales. Vegetales. Y algunos frutos. Algunos frutos. Muy bien, Itza. Sigamos. Físicamente, ¿cómo es el oso? El oso es de tamaño grande. Tiene mucho pelaje. Tiene garras. La cola es muy pequeña. Su vista no es tan buena, pero su sentido del oído está muy desarrollado. También como el murciélago. Cierto, porque nos habías comentado eso de los animales que viven en cuevas. No ven, pero escuchan muy bien. Así es. Vamos a registrar. Es grande, con mucho pelaje. Tiene también garras. Cola pequeña, su rabito. Y oído muy desarrollado. Y un oído muy desarrollado. Listo. Sí. Y por último, el tiempo que paso en la cueva es... Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Claro que sí. El oso pardo hiberna mucho tiempo dentro de la cueva. Dijimos que de cinco a siete meses. Ciento noventa y siete días. Así es. Vamos a poner de cinco a siete meses. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. De cinco a siete meses. Guau, ya quedó lista, ¿verdad? Claro que sí. A ver, ¿cómo quedó? Aquí está. Y fíjate que tenemos muchas fuentes de consulta en donde podemos obtener más datos sobre los osos. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Qué? En tus libros encontré esta enciclopedia. ¡Claro! ¡El mundo de los osos! Y aquí podemos obtener más información. ¿Cómo podemos ver? Aquí hay dos hojas para que Oscar pueda dibujar el oso. Y además, vaya anotando los datos que les vamos a ir contando sobre los osos. Muy bien. Mira, aquí están tus colores. De acuerdo. Y mientras tú vas dibujando el oso aquí, yo les voy a ir contando sobre los datos que voy encontrando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Presten mucha atención. Los osos. ¡Ay, qué bonita imagen! Aquí está. Voy a comenzar con este. Ajá. Pregunta para ustedes y para ti, Oscar. Ah, también para mí. Muy bien. ¿Tú sabes cómo se llaman las cuevas en donde habitan los osos? Se llaman... Se llaman... ¿Madrigueras? ¿Madrigueras? No, ¿verdad? Se llaman oseras. Las cuevas donde habitan los osos se llaman oseras. Ahí estamos viendo una... Esa es una osera. Exacto. Y ahí es donde se refugian, se mantienen abrigados. Y es el lugar en donde cuidan a sus crías. A ver, aquí tenemos otro dato. Sí, aquí. Dice que ellos también pueden cavar con sus grandes garras en las colinas para construir un espacio confortable para ellos cuando no encuentran cuevas entre las rocas. ¿Se imaginan? Están rasca y rasca y rasca y rasca hasta que logran construir su propia cueva. ¡Uy, qué interesante! Ahora vamos a ver qué más datos hay. ¡Mira esta imagen! Ajá. Dice aquí que tienen crías. Normalmente tienen dos osesnos. No se llaman ositos. Ah, osesnos es el término correcto. Así es. Por lo que la cueva debe ser lo suficientemente grande para que vivan cómodamente. Se ve que ahí están muy calientitos. Pues sí. Otro dato. Vamos a ver más sobre los osos que tenemos aquí, aquí, aquí. En sus garras son muy afiladas. Caban en el suelo en su cueva para hacer un hueco y lo cubren con ramas y con hojas. ¿Qué crees, Oscar? ¿Qué? Con esto hacen como una especie de cama y se acuestan a dormir. ¡Qué listos! ¡Qué listos! No nos hubiéramos imaginado que los osos hacían eso. ¿No? ¿No? ¿Una cama? Ahora, ¿qué crees? ¿Qué? Ya que conciliaron el sueño, están tan cómodos en esa camita. ¿Cuánto tiempo crees que duermen? ¿Ocho horas? ¿Una semana? Ah, ahora que lo dices, creo que duermen mucho tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan cuánto, niñas y niños? ¡No! ¿Cuánto, maestra Leni? De cinco a siete meses. ¿Qué? ¡Guau! ¿Tanto tiempo? ¿Tú podrías? No, yo creo que no. Es más, me pregunto, ¿existirá algún despertador que nos pueda levantar? Ah, pongo mi alarma para dentro de siete u ocho meses. ¿Qué crees que sí? Y esa alarma es que les da hambre y salen de hibernar para poderse comer por lo menos 40 kilos de comida por día. ¿Qué? ¿40 kilos de comida por día? Así es. ¡Qué barbaridad! Oye, pero mencionaste una palabra que me parece muy importante. Salen de hibernar. Ese es el periodo, o así se le conoce al periodo, en donde duermen los osos y las osas. Así es. Hibernación. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? A rato llegando a mi casa, voy a leer toda la enciclopedia de los osos. Encontré muchos datos interesantes y, como dijimos, no es el único lugar para poder consultar. Podemos investigar en otros lugares o en otras fuentes. ¿Cómo va tu dibujo? Ay, pues creo que va muy bien, pero no estoy seguro de quererlo mostrar a la pantalla, maestra Lini. Sí, ¿por qué no? Es que le puede dar mucho miedo a las niñas y a los niños. Ustedes creen, pues ¿cómo lo habrás hecho? Es una imagen, creo que hasta espeluznante. No creo, porque los alumnos y las alumnas ya conocen a los osos, por lo tanto, pues no les puede dar miedo. Bueno, está bien. ¿Están preparadas y preparados? ¡Sí! Muy bien. Allá va. Espero que no se espanten. A ver, Oscar. Yo estoy casi temblando del miedo. Ahí está. Ay, Oscar, yo pensé que era... Ay, ese oso se ve muy amigable. ¿Sí? ¿Tú crees? Es más, se ve que ya se comió sus 40 kilos de carne. Oye, Oscar, ¿qué te parece si, para concluir nuestra clase, armamos un rompecabezas que tiene que ver con los osos? Muy bien. ¿Qué tan bueno eres para los rompecabezas? Ah, pues creo que soy bueno. ¿Sí? Más o menos, pero con la ayuda de las niñas y los niños seguramente voy a mejorar mucho. Así como eres bueno para dibujar, vamos a hacer nuestro rompecabezas, ven. Uy, pues creo que estoy en problemas. Y vamos a ver, vamos a empezar. Ah, lo vamos a formar acá en el pizarrón. Muy bien. Y te voy a pasar primero este ojito. Ajá. Esta es nuestra referencia. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta? Ajá. Ah, el otro ojo. Acá hay otro ojito. Será del mismo oso, será otro oso. A ver, y vamos a ver si lo podemos unir por aquí. Miren esto aquí. Ah, sí se puede. Mira, perfecto. Muy bien. ¿Qué será esto? A ver. ¿Una orejita? Ah, parece, ¿verdad? Puede ser. Y parece la oreja que va del lado izquierdo. Por lo tanto, debe corresponder esta parte. Muy bien. ¿Y qué crees, Oscar? Presten atención. A ver. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Creo que es la otra orejita. La otra orejita. Va. Ah, por lo tanto, la oreja derecha debe ir acá. Y sí coincide la pieza perfectamente. Muy bien. Ya tenemos casi... Ya terminamos. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. Y todo esto... Falta todavía, ¿verdad? A ver. A ver. ¿Crees que esta pueda corresponder a algún sitio? Sí, pero... ¡Ah! La parte que le falta justamente por acá. Muy bien. ¿Qué crees, Oscar? Miren. ¿Serán unos dientecitos? ¿O qué es esto que tenemos aquí? ¿Será que lo puedas colocar en algún lugar? Ah, parece, ¿verdad? A ver, ¿esta pieza coincide aquí? Sí. Ya se ve unos bigotitos. ¿Dónde crees que vaya esto? Los bigotitos deben ir por aquí. Muy bien. Oye, esta pieza está muy difícil, Oscar. ¿Ah, sí? Esta que tengo aquí. ¿Por qué? Porque no la encuentro forma. Ajá. ¿Será que la puedes acomodar en algún sitio? Ah, pero si tiene esta parte plana, debe ser una orilla, ¿verdad? Puede ser. Entonces, tal vez... No, aquí no va. Ah, ¿qué tal si la ponemos por acá? No, tampoco. ¿Qué tal si la ponemos por...? Ah, ¿será así? Sí. Sí. Justamente así. Muy bien. Mira, hay otra esquinita. Esta yo creo que va por aquí. Ah, no hay otra esquinita. ¿Sabes qué? Es que gracias a la ayuda de las niñas y los niños lo estamos haciendo mucho más rápido, maestra Leni. Uy, yo ya no le encuentro forma. Ah, esto debe ir por aquí, ¿no? Por acá. Sí, por aquí. ¡Eh, perfecto! Ya nos quedan muy pocas piezas por ensamblar. A ver esta. Oye, Oscar. ¿Sí? ¿Qué te parece si acabando nuestra clase concluimos por qué estas piezas ya se me hacen muy complicadas porque ya no tienen ni ojitos, ni dientecitos, ni orejitas? Ya no vemos forma. Pues yo creo que sí, maestra Leni, no nos va a dar tiempo de terminar, pero eso es innegable, es muy entretenido. ¡Ay, mira, sí! Bueno, yo creo que avanzamos mucho. Claro, lo importante es que sí logramos descubrir que ahí está nuestro oso. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y eso creo que completa entonces con toda la información de la enciclopedia, de todas las cápsulas que vimos hoy. El cuento. El cuento, por supuesto. Muy bien. Bien, yo creo que ahora sí estamos listas y listos para cuando nos pregunten en casa. Oye, ¿y tú qué tanto conoces de los osos y sus cuevas? ¡Uy! Y sabes qué, maestra Leni, todo te lo debemos a ti. Y por eso... Y a la participación de las niñas y niños, por supuesto. Claro, claro. Pero por eso te lo agradecemos con el corazón. Gracias, Oscar. Muy bien, maestra Leni, pues yo creo que muy pronto nos veremos en otra clase, ¿verdad? Por supuesto que sí. Perfecto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con... ¿Cómo es la cueva de un oso? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos aquí en Aprende en Casa. Pero antes, maestra Leni, ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡Movernos! Y ahora nos vamos a mover como... Busca tu cueva, busca tu cueva. Ah, sí, pero me voy a mover como un oso. Sí. Ay, ya la maestra encontró su cueva. ¿Dónde está mi cueva? Busca tu cueva. 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 ¡Gracias por ver el video! Al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.